Estos días se han estado hablando mucho de lo que va a ser nuestra red de cara al futuro y hay muchos actores en este esfuerzo, pero ciertamente aquí hoy el Tesla Solar está trabajando con un esfuerzo humanitario para ayudar ciertas áreas importantes en Puerto Rico y el Hospital del Niño ha sido seleccionado como uno de ellos y creo que es una selección muy atinada y muy apropiada por el servicio que se hace aquí. Nuestro agradecimiento por venir a donde Puerto Rico en el momento de mayor dificultad y por supuesto al Hospital del Niño, nuestro agradecimiento por todo el trabajo que siempre han hecho por los niños y por la comunidad y esperamos que esta aportación alivie un poco, no tan solo la necesidad de energía eléctrica, sino que abra un poquito esa puerta de esperanza de que podemos renovar, de que podemos pensar diferente, que hay distintas soluciones para un problema y que esta es una solución muy agradable para este hospital.